Música Los departamentos y el ministerio de Hacienda gestionarán recursos que permitan solventar problemáticas en la salud de las regiones. En junio distribuyen unos recursos, 200 mil millones de pesos, que son unos aportes que se tienen allí y que nos van a distribuir para ayudarnos a los departamentos a pagar el no post. En su calidad de presidente de la Federación Nacional de Departamentos, la gobernadora Dilian Francisca Toro le pidió al ministro de Salud Alejandro Gaviria estandarizar los medicamentos del no post. Se van a hacer unas mesas técnicas para poder lograr estandarizar los precios de los medicamentos y así de esa manera nosotros en los departamentos cuando vamos a pagar el no post no gastemos en exceso los recursos. Los recursos que deben los departamentos por el pago del no post asciende a más de un billón de pesos. Hay un billón de pesos que estamos debiendo las entidades territoriales de no post a las EPS y pues de verdad nosotros las entidades territoriales no tenemos como pagarlas. Para los próximos días se buscará una reunión entre el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y los gobernadores del país en la que se planteará que las entidades territoriales puedan disminuir los recursos del pago al régimen subsidiado. Fue presentado el programa deportista apoyado y el plan de mejoramiento a los entrenadores del Valle del Cauca como una apuesta del gobierno departamental para la recuperación del liderazgo deportivo del departamento. Con este reajuste nos va a motivar y a comprometer para ganar los Juegos Nacionales del 2019. Hacía rato no pasaba el sentido de Vallecaucanidad de papel a materia. Ahorita está llegando a materia entonces estamos viendo los resultados, estamos viendo de nuevo las nuevas oportunidades. El ajuste en la escala de valores no se realizaba desde el año 2009. La variación tendrá en cuenta estudios y títulos. Hoy en una escala justa, en una escala que debió hace mucho tiempo reconocérsele a nuestros entrenadores que día a día trabajan con nuestros deportistas para darnos el orgullo que muchas veces hemos sentido, hoy les vamos a reconocer ese trabajo y los vamos a ubicar en una escala que realmente se merece. Con la estrategia Valle Oro Puro se piensa de manera estratégica para que los entrenadores y deportistas del Valle lleguen a punto para los próximos Juegos Nacionales. 128 proyectos contiene el Plan Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca que será evaluado por Colciencias, Gobierno del Valle y Sectores Afines este martes y miércoles en Cali. Tenemos proyectos muy importantes relacionados con varias cadenas productivas y clúster como es el caso del clúster de proteína blanca, de macro-snap, de excelencia clínica, de bioenergía, el de energía y también de frutas frescas. Vamos a poder empezar a ejecutar nuestros proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Tenemos cerca de 100 mil millones sin ejecutar de regalías de ciencia, tecnología e innovación. El Valle aspira a que el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación sea la guía para impulsar la competitividad y el desarrollo económico de la región, como se lo ha propuesto en su programa de gobierno y en el Plan de Desarrollo la gobernadora Dilian Francisca Toro. 200 cupos para certificación en técnicos agropecuarios son la oferta de Fundapanaca a través de la Secretaría de Agricultura Departamental para todos los campesinos vallecaucanos que deseen recibir capacitación y fortalecimiento en los procesos agrícolas y pecuarios para fortalecer el campo del Valle del Cauca. Es una oportunidad que nos entregan, son 200 cupos para los 5 departamentos, esperamos que el Valle del Cauca tenga la mayor participación e invitamos a todos los jóvenes agricultores de todo el departamento que se inscriban, es una descripción gratuita. Queremos redignificar el campo, es lo que quiere nuestro ministro Idagurri, que las personas que participen en el estado convocatoria sean personas que vivan en el campo, que trabajen en él, que sean apasionados por el campo y que sean esos líderes comunitarios, extensionistas o multiplicadores de la información que van a recibir en Fundapanaca. Los interesados podrán cursar 77 días académicos en Fundapanaca. Con todo pago y para la inscripción, se deben acercar a las oficinas de la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca. Las inscripciones cierran este viernes 4 de marzo. 10.500 premios tendrá la Lotería del Valle el miércoles 23 de marzo con un raspe y gane que tendrá el billete impreso de ese sorteo. Esta estrategia de mercadeo obedece al posicionamiento de la lotería, que tiene como objetivo aumentar su nivel de ventas. El próximo 23 de marzo, el miércoles de Semana Santa, la Lotería del Valle viene cargada de premios. Viene con un raspa y gana con más de 10.500 premios. Motocicletas, portátiles, televisores, minicomponentes, microondas, bonos de Sodexo Paz por 50, por 100 y por 200 mil pesos serán los premios que podrán llevarse los afortunados que raspen y ganen con la Lotería del Valle. El premio está para toda nuestra red de distribución a lo largo de todo el país y si es comprando tu billete, ahí te sale un raspa donde puedes acceder a todos los premios. Entre los premios que se van a entregar este 23 de marzo también estarán 10.000 fracciones premiadas con otro tiquete de lotería. La gerente anunció también la nueva estrategia de compra en la ciudad de Bogotá a través de los puntos Baloto y Si Paga. Ya en Bogotá pueden encontrar nuestra Lotería del Valle en todos los puntos Balota, en todos los puntos Si Paga y Paga Todo. Los miércoles no falle, compre su Lotería del Valle.